Es momento de recibir a Hernán Rago. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Fantástico. Una semana cargada y ahora, bueno, con una historia increíble para contarnos. Bueno, sí. Hoy vamos a hablar de un disco que está cumpliendo su grabación esta semana a 50 años. Más exactamente, el 13 de enero del año 68 se grabó este disco que tiene muchas particularidades. A ver, estamos hablando de un disco de Johnny Cash, un artista que falleció en el año 2003, un artista que tiene un legado impresionante, que es increíble que con el perfil que tenía, todo vestido de negro, con esa voz tan gruesa y con las letras tan tremendas que manejaba, con esa visión tan oscura de la vida que él solía contar en sus canciones, tuvo tanto éxito y sobre todo en los años 60 y principios y mediados de los 50, la cantidad de número uno. Claro, exactamente. Entonces, bueno, es un artista que de repente, después de tener mucho éxito, hacer giras con Elvis Presley, ser un número uno, tuvo muchos problemas con los tranquilizantes y las drogas legales, anfetaminas y demás, sufrió un arresto muy publicitado en los medios, que no le arruinó la carrera, pero se la frenó un montón. De tener mucho éxito comercial, de repente su carrera se desaceleró un montón. Se puso las pilas, dejó un poco su adicción, trató de contenerse un poco mejor, empezó a estar mejor con su nueva pareja, que fue su mujer de toda la vida, que de hecho ella murió y a los cuatro meses murió él, una de las parejas más famosas en la historia de la música, estamos hablando de John Carter. Y de repente, cuando su carrera estaba en esa especie de meseta, stand-by, que él estaba un poco mejor, más limpio de drogas, se le ocurrió una idea basada en una canción que él compuso en 1955, que llamaba Folsom Prison Blues, la canción de la prisión de Folsom, basada en una película que él vio en el año 53, cuando estaba trabajando para el ejército de Estados Unidos en Alemania, que era una película muy mala del lado clase B, que contaba una historia de terror en la prisión Folsom. Siempre tuvo como una identificación con ese lugar y siempre quiso hacer un disco en esa prisión. que en Columbia Records le decían, vos estás loco, o sea, que nadie quiere un disco de... La cuestión es que hubo un cambio de producción en la compañía y él se... ¿Pero esto? ¿Cuántos discos había grabado? Más o menos. Tenía, a ver, pasa que en esa época no era tanto un tema de LP, sino de simples. O sea, ya había tenido cinco discos número uno aproximadamente, o sea, y discos LP... Pero ninguno como el que logró... No, no había tenido muchos número uno, había tenido mucho éxito. De repente se estanca, pasan varios años por ese tema de drogas que te cuento, y de repente cuando graba este disco, que lo grabó medio escondidas de la compañía discográfica, que cuando se enteraron al productor lo querían matar, ¿cómo vas a gastar plata en ganar un disco en una cárcel? Bueno, a ver, pensémoslo, sacar un disco, estamos hablando de fines de los años 60, donde todo era Flower Power y demás, y de repente venderle a la gente algo en la presión donde está todo lo mal, aparte de presiones de alta seguridad, era una presión muy tremenda, que de hecho tenía como récord histórico de una presión donde habían arcado a más de 98 personas cuando estaba la pena de muerte vigente en ese estado, en California. Bueno, la cosa es que grabó ese disco, no querían saber nada, lo editaron de mala gana y fue número uno en el char de música country y número 15 a nivel nacional, y fue el disco que le devolvió su carrera. ¿Cómo fue la grabación? Porque a él se le ocurre ir a grabar a una presión, pero me imagino que fue un clic. No, a ver, él fue acompañado con John Carter, que cantaba algunas canciones con él, con su banda habitual de toda la vida, y Kyle Parkins, o sea, un músico muy famoso del rockabilly de esa época y amigo de él. O sea, porque este muchacho hacía rock, un poco de gospel, un poco de country, era una mezcla, era un estilo propio que agarraba de distintos otros estilos, entonces había un poco de todo. También hay que destacar las letras, las letras de canciones, o sea, títulos como Falls on Prison Blues, tenía una línea que decía básicamente maté a un hombre en reno solamente para verlo morir. Así arrancaba la canción. O sea, no es que él hacía apología al delito de nada, sino que contaba historias como si él fuese un criminal que no lo era para nada, salvo este del disco Las Drogas, era un tipo bastante tranquilo. Pero bueno, a él le gustaba retratar ese otro costado de la sociedad que la sociedad le daba la espalda. De hecho, también uno de los éxitos del disco fue Cocaine Blues, que la letra es tremenda, que habla de que de repente me inyecté cocaína y maté a mi mujer. ¿Viste? Quise huir, pero como fui lento me agarraron y terminé preso. Y todas letras muy similares. Canciones y letras que, ¿cómo nacieron algunas de ellos? Cocaine Blues es un cover. Y la de Foulson Prison Blues, básicamente él se divirtió pensando qué loco si una canción tuviera una letra así. Y la hizo y fue un éxito. De hecho, fue un tema que fue número uno cuando la lanzó en el año 55. O sea, ya había una cuestión de que la gente realmente se enganchaba más, yo creo que se enganchaba más con el sonido y la voz de él y la onda que con la letra en sí. Pero obviamente los prisioneros no, los prisioneros que le mandaban miles y miles de cartas se recontraidentificaban con sus letras, solamente porque se sentían identificados con la propiedad que estaban haciendo y por los crímenes que estaban pagando. Así que bueno, historias divertidas o interesantes, no sé si divertida es la palabra, de este disco, por ejemplo, es la canción Greystone Chapel de Grant Shirley. Y esta canción que tiene interesante, que es de un prisionero que le mandó una grabación el día anterior al show. El Johnny Cash la escuchó, se sintió identificado, le gustó, se emocionó, la ensayó con la banda y de sorpresa con el prisionero en primera fila la tocó. Y después la editó en el disco y obviamente le pagó sus regalías al prisionero que no podía creer que dijo que fue el día más feliz de su vida. Claro, le mandás una grabación sin esperar nada y de repente el tipo la canta en vivo y encima después te llegan las regalías que fueron mucho dinero porque fue un disco multiplatino y premiado y que vendió muchísimas cuestiones. A ver, ese día, el 13 de enero del 68, hubo dos funciones. Una a las 10 de la mañana en el comedor de la prisión para mil presos y después hubo otra función cerca de la una del mediodía para otros mil presos. En el disco original se quedaron 15 canciones de la primera función y dos de la última porque ya aparte querían tener cobertura. Vos cuando grabás un disco en vivo tratás de tener cobertura, ¿qué quiere decir? Tener varias tomas y hasta a veces repetís temas para tener mejores tomas y que quede mejor en el disco. Lo gracioso es que el segundo show ya estaba un poquito mal de la garganta por el esfuerzo del primer show y por eso quedó más la frescura del primer show. Hernán, esto es algo que se da mucho hoy en día con muchos artistas a nivel nacional y a nivel internacional que eligen ir a cantar y dar shows en prisiones. ¿Puede que esto haya generado un efecto contagio? Sí, total. Por ejemplo, en la influencia llega hasta artistas argentinos como Raleigh Barrio Nuevo que además de tocar en prisiones de vez en cuando compuso canciones inspiradas en historias de algunos presidiarios y demás. Y él confiesa que este disco de Johnny Cash lo influyó un montón. De hecho hay una cosa muy simpática. Johnny Cash después sacó tres discos más grabados en prisiones. En San Quintín y otras distintas prisiones. O sea, realmente lo tomó como una metodología. De hecho el disco de San Quintín también fue número uno a nivel nacional. Un disco que sacó un año después. O sea que esa tendencia se arraigó. O sea, no deja de ser llamativo que un disco sea número uno en un país grabado en una cárcel con el público. Bueno, otra cosa muy simpática. No solo el éxito, sino también todo el efecto social que provoca el modo de ver las cosas también. Como una forma de naturalizar y entender que esta gente ya está pagando su delito. No los victimicemos más. Viste, cara, siempre hay discusiones y nos pasa hoy por hoy acá que de repente se discute de cómo un preso gana más que un jubilado y demás. Que son discusiones muy válidas y en las que no vamos a entrar. Pero siempre el presidario tiene como una visión muy negativa y demás. Entonces de repente, si ya estás pagándolo, está bueno. Bueno, en todo el mundo... Para ir cerrando, Hernán, ¿qué nos queda? ¿Qué perlita ahí nos queda de esta historia? Básicamente entender eso, que fue un artista que se la jugó, que luchó por sacar ese disco y tuvo un resultado especial. Y de hecho su carrera resurgió y no bajó nunca más de lo más alto de los charts. Fantástico. Muchas gracias por estar con nosotros. Y me imagino que también en la web hay un montón de documentales para poder disfrutar de esta historia que nos contaba un poquito Hernán en esta noche de martes. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre.